Bueno, estoy lavando la alfombra de adentro de la camioneta, no sé si pueden ver, me puse todo espuma. Yo lo que hago es le pongo espuma. Bastante, porque le pones un dólar con 25 y te da para ponerle espuma. Ahora les voy a mostrar. Y para que no se me vaya el tiempo, porque son solo 4 minutos, le pongo todo espuma y después cepillo. Con un cepillito, cepillo. Ya. Mire. Bueno, ahí sigo. Voy a ir ahora del otro lado. Seguimos acá. Mire. Este es el bomberito que yo tengo. Ahí abajo del asiento, por duda. Ahí el extintor. Así, la bochó la alfombra. Vieron que cuanto más sale, más la dejamos en remojo, más sale la mugre. Gracias. 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 Y ahora, lo que hacemos es poner un dólar con 50. Para poner la aspiradora. Ahí está la aspiradora. Arriba, shampoo y aire. Vamos a poner un dólar con 25. Un dólar con 25. Vamos a seleccionar aquí. Vamos a poner un dólar. Un dólar con 25. Un dólar con 25. Y ahí se activa. Y así aspiró todo. Y así aspiró todo. Y así aspiró todo. Y así aspiró todo.